¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Eduardo Molina y es momento de las recomendaciones cinematográficas por Teleurban en la pantalla grande. La primera recomendación es Black Widow. Esta película nos narra la historia de la super heroína antes de que fuera un Avenger. Y sin duda está llena de mucha acción, mucha adrenalina y sobre todo mucho suspenso. Algo que debes notar es el gran empoderamiento femenino que vas a poder ver en esta película. Sin duda, te la recomiendo. Para todos los nostálgicos, por supuesto que la recomendación es Space Jam The New Legacy. Esta película que muchos nos sacará una lagrimita porque sale Bugs Bunny recordándonos aquella gran película al lado de Michael Jordan. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Pero en esta ocasión es LeBron James quien tiene que salvar al mundo de los Looney Tunes. Solo recuperarás a tu hijo si tú y yo jugamos al básquet. ¿Quieres ganarme al básquet? Necesitas un Dream Team. De ahora en adelante yo me encargo. Eso fue raro. Para todos aquellos fanáticos de las películas de La Purga, viene La Purga por Siempre. Una película en donde las reglas que habían establecido para evitar la violencia se sale completamente de control y entonces se transforma en una crisis mundial. No puedes perderte esta película que sin duda te hará pegar un par de saltos de tu asiento, donde la protagonista es nada más y nada menos que Ana de la Reguera. ¿Qué es este marrano? ¡English! ¡Speak! Bueno amigos, estas fueron las recomendaciones de esta semana. Si vas al cine no te olvides de decírmelo en las redes sociales y disfrútala en cualquiera de tus salas favoritas, siempre con la sana distancia. Yo soy Eduardo Molina y nos vemos en el próximo viaje. ¡Suscríbete!